... Sindicatos y críticos de izquierda se echan a las calles de San Paulo para protestar contra el nuevo plan de austeridad presentado por el gobierno de Dilma Rousseff. Una ola de ajustes con la que se pretende conseguir alrededor de 17.000 millones de dólares y que incluye por primera vez recortes en los programas sociales de salud y vivienda. Los poderosos han decidido que nosotros, los más explotados, los precarios, los jóvenes, los trabajadores vamos a pagar por esta crisis, pero no estamos de acuerdo. Nosotros, los trabajadores, no tenemos nada que comer a final de mes. El plan consiste en postergar ajustes salariales y contrataciones del sector público, eliminar 10 de los 39 ministerios, reducir 1.000 empleos estatales y recrear un viejo impuesto a las transacciones financieras. Contrario que en marchas anteriores promovidas por la oposición más conservadora, la protesta no reclamó un juicio político contra la mandataria.